hola gente sean todos invitados y bienvenidos a otro vídeo más de ciber titans vamos a seguir acá con la seguidilla de vídeos respecto a las clases de los titanes ahora sigue greedy una de las más particulares diría yo si no la más particular de todas sinceramente holi es bastante particular pero greedy es sin lugar a dudas la más distinta tiene un funcionamiento un objetivo un uso muy diferente al resto los titanes que forman greedy son flint dentro de los forest cero dentro de los humanoides garrar dentro de los oceánicos y fire dentro de los magmas las sinergias que nos ofrecen a los dos o cuatro titanes es un 25% de chance de skip acá quedó desactualizado en el último parche ellos intentando balancearlo lo han bajado a un 25% de chance de que nos ganemos un skip ya veremos un poco qué es este skip en otro vídeo en el que explique las mecánicas quizás económicas creo que lo explique en alguno de los vídeos anteriores en el vídeo en donde se explica la interfaz de usuario me parece que debería decir pero básicamente los skips son el recurso que consumimos en la etapa cuando cambiamos de fases nosotros tenemos al comienzo de cada fase la selección de cristales y para poder rotar esos cristales izquierdo derecho o superior necesitamos usar un skip para cada intento de rotación entonces acumular skips nos sirve para llegar mejor parados a la siguiente fase para tratar de buscar el cristal que necesitemos o mejores ítems etc y cuando tenemos cuatro gris entonces tenemos el 50% de chance de obtener un skip que antes era 25 ahora sube a 50 esto no se ha modificado pero además al terminar cada partida tenemos un 50% de chance de recibir un objeto este objeto puede ser un upgrade un objeto en sí o un metamorfosis metamorfosis tiene una probabilidad más baja de salir pero pueden salir todos ahora se usa muchísimo gris porque generalmente sirven mucho sus combinaciones por ejemplo 0 también hace combinación con humanoide y humanoide es una de las que normalmente si se usa entonces por eso después tenemos flint que forest muchas veces usamos algún forest entonces nos sirve muy bien como combinación lo mismo garrar para hacerlo con oceánico a generalmente oceánico un bufo muy grande se tener dos oceánicos para tener su beneficio mínimo y ponerle objeto a los dos personajes que estén más adelante nos ayudó muchísimo con el sustain sus habilidades flint hace daño en área alrededor del objetivo al que le dispara 0 genera oro tira un golpe adicional el cual le produce 1 de oro por cada golpe en el caso de que lleguemos a la rareza es de oro del 0 entonces produce 2 de oro por cada skill que tira garrar tiene una habilidad súper potente que lo que hace es pulear hace trae al objetivo más lejano al frente de él esto es muy valioso porque muchas veces si nos acomodamos si sabemos contra quién vamos a pelear y cosas así podemos acomodar a nuestro garrar de forma tal que el objetivo más lejano del contrincante sea por ejemplo un caster o un daño de rango que nos vaya a complicar todo el resto de la partida y nosotros podemos neutralizarlo solamente por traerlo al frente nuestro y matarlo en la primera ronda antes de que tenga tiempo de desarrollarse entonces termina siendo muy muy poderoso además hace muchísimo ciber damage esa habilidad cuál es su inconveniente que tiene una carga de 250 me parece 240 250 entonces hace un ataque y ya tira la carga el tema es que tiene que ser muy largo el combate para que puedas tirarla una vez más pero no importa ese primer uso normalmente es lo que uno busca o planifica y en el caso de fire crea como una especie de bomba que se desplace hasta el enemigo y explota y hace daño no no es nada súper especial pero bueno la mecánica de gría en general consiste en cuando lo usas por sinergia de 2 en acumular skips para poder tener más facilidad en la fase de cristales y cuando lo usas en sinergia de 4 básicamente estás jugando el rng de obtener o no con ese 50% de chance esos objetos además de ir acumulando los skips yo lo uso mucho lo uso bastante generalmente si estás en una partida de un elo o de un nivel similar una persona que vaya por gris debería ir perdiendo o haber tenido mucha suerte y que le salgan por ejemplo todos silvers o buenas composiciones o buenos ítems pero ante una suerte similar y ante un conocimiento de juego similar quien vaya por gris debería ir en la desventaja en general sobre todo si vas gris y 4 ahí tienes mucho lastre en cuanto a tu composición pero la recompensa es que si ese 50% se te va dando a favor vas acumulando muchos objetos que a la larga vos podés vender tus personajes gris para pasar a otro tipo de formaciones iguales a las de tu contrincante pero con el doble o más de objetos y ahí es en donde haces muchísimo la diferencia así como con mejores cristales se usa se usa muchísimo creo que debe ser la clase que más se usa gris y junto con weapon master humanoide están en el meta definitivamente así que si no las han probado los invito a que las prueben si pierden no se aflijan en tanto en cuanto hayan aprendido algo espero que les sirva información un saludo